¿Qué es el tacto? Seguimos trabajando la concentración a partir del tacto. En este caso vamos a trabajar el tacto a partir de nosotros mismos. Concretamente, de nuestra cabeza, parte a parte. Hasta ahora hemos trabajado con objetos inanimados. En este caso, trabajamos con nuestra cabeza. Las manos son las que están percibiendo al tocar, aunque indudablemente el resto de la piel, de toda la cabeza, también está percibiendo. Por ejemplo, hay una reciprocidad, pero la cabeza, el cuello, se mantienen pasivos. Prácticamente no hay reacción. Por ejemplo, si estoy acariciando los labios, puede haber una tendencia a besar los dedos, pero no. Bueno, vamos a imaginarnos que la cabeza es sólo receptora pasiva. Gracias. 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 Hasta ahora solo hemos estado tocando, ahora nos vamos a acariciar. Esta cabeza, estas orejas, estos ojos, estos labios, esta piel que nos ha acompañado durante tantos años, vamos a acariciar todas las partes con una actitud de cariño, de agradecimiento, dando las gracias a todas estas partes que nos han ayudado a seguir viviendo. Gracias. 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 Bueno, hasta aquí, vosotros podéis continuar explorando. Que tengáis buen día.